Y tengo que abrir la acción, nada, demonio, para que sean de ellos, en el nombre de Jesús. No se preocupen nada, todo ahí, rápido, 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 no hay derechos legales ya, no hay derechos legales, no hay derechos legales, no hay derechos legales ya, aunque si creen que hayan escondido ahí, no hay derechos legales ya, tienen que irse, tienen que irse todo esto, todo tiene que irse de ahí, no hay acción, no hay acción, no hay acción, todos salen de ahí en el nombre de Jesús para siempre, para siempre en el nombre de Jesús, no hay acción, no hay acción, la maldición es que recargan a esta mujer por los padres, se fue cortada ya, no puede casi nada en esta mujer ya, en el nombre de Jesús, nada, todo tiene que irse para siempre en el nombre de Jesús. Son todos, son todos, son todos, en el nombre de Jesús, la orden está dada de parte del cielo, de parte de Dios, otra vez, otra vez, que también queda libre ahora, en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús. Y en parte de abuelos, que no hay cáncer, nada, nada, está maldición, no hay acción, no hay nada de esa cosa, en el nombre de Jesús, en el Señor. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó con esta mujer, conocer la verdad, la verdad está libre, esta mujer, había ofendido al Señor, al Santo Israel. Y la colectaban por ese acto, el pecado, pues, perdón, el pecado, está muerto de Jesucristo, y la bendición total de Jesucristo, ahora que hizo de su nacimiento el cabal, una verdad redentora, esta mujer la rescató, porque esto es castigo, Jesús lo recibió en su cuerpo, a eso lo crucificaron, azotaron a Jesucristo, su sangre era muy muy, muy muy, muy cabal, Él nunca pecó, Él es santo, por su uso como pecador, esto es castigo que esta mujer merecía, Jesús lo recibió, esta mujer que fue santa, esto es un percazo en esta mujer ya, y tienen que irse de ahí para siempre, usted sabe la verdad, usted sabe en qué era para Jesús, y la forma de que haya ahí, tienen que irse de su palabra, por lo tanto, en el nombre de Jesús, salen todos, estamos para siempre, salen de hereditas, odios, enfermedad, todo, esta mujer en el nombre de Jesús, todas estas maldiciones, buquerías, cánceras, todas las buquerías, siguen en el nombre de Jesús, todos los conjuros que hayan hecho, esta mujer, personas que hayan por envidia, esta mujer ha enviado maldiciones, sea de su cuerpo, maldiciones, esas maldiciones en el nombre de Jesucristo, las maldiciones son inmerecidas, esas maldiciones que han nombrado totalmente, así que, bueno, maldiciones que han tomado, bueno, por envidia, o sea lo que sea, se van de llegar al nombre de Jesús, para siempre, porque casi no hay ninguna en esta mujer, nada, Jesús ocupa el nombre de Jesús, fuera para siempre del nombre de Jesús, fuera, entonces, bueno, tristeza, su corazón, salen de su nombre, en el nombre de Jesús, su corazón, ansiedad, salen de su nombre, en el nombre de Jesús, para siempre, suerte su corazón, en el nombre de Jesús, suerte su corazón, salen de tristeza, soledad, pescazo, sufriendo, todo ello en el nombre de Jesús, para siempre, no lo van a traer a esta mujer, en el nombre de Jesús, porque ha libre ahora, porque ha libre ahora, porque ha libre ahora, salen de su corazón, en el nombre de Jesús, porque el corazón queda limpio, ahora en el nombre de Jesús, limpio ahora, fuera para siempre, de ahí para siempre, porque ha limpio ahora, en el nombre de Jesús, en el cansancio, su cuerpo, su espalda en el nombre de Jesús todo todo nos queda libre ahora en el nombre de Jesús libre y sana para la honra y gloria de Jesús también la enfermedad que estamos estábamos ocultos por ahí también estamos en el nombre de Jesús suerte en su parte íntima en el nombre de Jesús suerte en su parte íntima está bien en el nombre de Jesús para siempre estamos quedados libres ahora en el nombre de Jesús libres ahora en el nombre de Jesús todo se acabó como perdonó, fue perdonada todo se acabó como el que limpio ahora en el nombre de Jesús para siempre como el que libre ahora en el nombre de Jesús libre ahora en el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó todo sufrimiento toda tristeza, desagio ansiedad, miedos nervios taquicorazón, taquicardia habitación irregular todo ya en el nombre de Jesús para siempre y cancero es toda la brujería que está en el medio todos los concuros rezo con muñecos, fotos con comida y vida el sacancero en el nombre de Jesús todo lo destruyo en el nombre de Jesús como el libre, demonio y gloria por aparecer en el nombre de Jesús entonces, bueno María, María como de María Madre de la Tría María Brina de ese de María de esa de Dios de la Tría también te vas de ahí porque ese pacto dicen ustedes que no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto o sea, no lo va a poner el pacto libre recibe la inmigración Santo de Dios recibe la inmigración Santo de Dios que presunto de Dios llena a esta mujer más y más Señor llena a esta mujer más Señor para tu honra y gloria y para tu reino Señor a tu reino Señor tengo un calor libre en tu nombre Señor Santo, demonio de Kundalini todo demonio de tu vida orientales tránsete lentamente en el nombre de su Padre siempre en el nombre de su Padre en el nombre de su Padre libre, miedos para siempre no más para siempre todo se acabó 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 el nombre de su Padre es libre y limpia wey en la tierra las cosas pasaron todas son chanuelas eres libre el nombre de su Padre es libre libre eres libre no? no? Odio, aparece siempre el número de su odio, aparece siempre el número de su odio Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Siguiente